Mi amigo Isaías Talla la pared Quitando el cemento Si no se le arranca esto Te quedan Te queda todo feo resaltado Te quedan las pelotas Por encima pero tienes que picarlo Y llevar la pared Aquí le falta todavía Todo esto Que el detallado Si Para que a la hora de pasar el monocapa No afecte Ajá y también para que quede más macizo Más parejo Más parejo Entre monocapa Ahí no fácilmente también se despegue Ah? Para que no fácilmente también se despegue Ah no Puro concreto Si Si Fuerza Ahí se hace bastante fuerza Aquí si Voy a sudar Eso es peligroso No le prometo rebajar acá Eso es peligroso Eso es peligroso porque Ponemosle Un golpe Aquí si Aquí se da mucho golpe Si Es donde te golpe Ah Cansa Cansa Eso cansa Bastante Cansa Si Y en la casa hay que fijar bastante Tiene bastante Tiene bastante resalte Más adentro tiene bastante que fijar Aquí no es mucho Si Si va Como ves aquí también hay que tener resalte No Pero no es No es nada No es nada Ya te manchaste ya Ya te manchaste ya Ya te manchaste ya Mira como ves Que yo aquí Los Jordan Los USA Los USA Ya me 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 decía los Jordan Es más fácil con eso va Con eso va Mira como me tienes manos Me dice que Metiste la mano Pa que vean que estás trabajando No 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 dice No Te digo yo Como se ve que ya está la mano capa Ah Como se ve que ya está la mano capa Ya está la mano capa Tiene que ficar bien lisa con el cemento Ya digo Ya digo Me imagino Como mira eso hoy sabias? Con los ojos vas a decir ahorita Se ve bonito Se ve bonito Se ve bonito y si Ahí está ya Ahí está Ya está No 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 Pero ahora eso de mediar la masa, el reto, todo eso, si se como se hace. Es buena para amarrar. Es buena para amarrar. Ahí, ahí, ahí puede hacer. Ay Dios, yo no se puede levantar. Amarrar. Mira, voy a hacer esta. Este, la amarrar. Vamos a traer. A ver. Yo creo que hay que ponerle otra columna así como lo que le pusiste. Otra columna así como le pusiste. Yo le canceba de costaba. Yo puedo, va a decir. Yo puedo, va a decir. Métanme en arroz, va a decir, cuando... Cuando caiga. Cuando caiga de ahí. Escucho borroso. Métanme en arroz. Ahora hay que echar, joder. Ajá. Hay que echar en la cubeta. ¿Y el que está en la cubeta? Está aguado ese. El que está bueno de arriba, el de abajo, el que está igual. ¿Está aguado? No está bien aguado. Por eso le equivoqué. Ah. Echamos entonces. El que está bueno es el que está en la carreta. Este está aguado. Si. Demasiado. Hay otra cubeta, mira. Tal vez. Ah, pero está quebrada. Está quebrada. Está rosa. Tal vez entra por ahí adentro. Ya que no se le puede. Ah, es porque si se le echa más, se va a aguadar más, va. No. Va. Va. Vean barreros. Toda una albañina. 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 Pero el ayudante lleva mucho menos albañina. Que ya no van a necesitar que pagues albañiles. ¿Cómo? Tiene lo que yo no lo voy a cobrar. Bajala. Espíritu. Bien. Vamos bien, pero vamos bien. Ya no va a necesitar que pagues albañiles en tu casa. Yo misma lo voy hacer va. Ah, sí hombre. eso es lo que estoy viendo que solo que ver como lo hace Isaías lo voy a hacer yo en mi casa eso Vero, eso Vero, vamos tú puedes, tú puedes, tú puedes Vero, tú puedes, con esto y más con esto y más pues Vero, vamos Vero, que anda Isaías, ¿a dónde? ¿a dónde? no lo veo ¿dónde Isaías? y esa la cree, es que está hablando tan fuerte, sí pero mañana no se levanta, no, mañana no, Vero, por favor, mañana va a decir para todos no vean grabar, no aguante el cuerpo va a decir ¿es posible? es posible y todavía dice, todavía lo reconoce todavía lo reconoce mañana no se levanta, no hombre, deja eso, estamos, va a estar con dolor de cuerpo ahí Ni una piedrita De que ahí anda Parejando la pared Quitándole todo granito Mañana no va a querer levantarse ¿Qué esperándose? No Mañana todo el día va a querer Andar en la cama Sería estar en la cama Ahí vas a ver Y te vas a acordar de mis palabras De que mañana no me voy a tener Ay Dios ya que apenas está empezando Ya se está buscando Ya hay cabal Ni ha comenzado a repellar Ya anda pensando en descansar Y dice que ya lo merece Solo porque lleva ¿A quién no está cayendo eso? Solo porque lleva 15 minutos Solo porque lleva unos 15 minutos Tal vez trabajando Por eso dice que ya se lo merece Pero mañana no va a querer llegar a trabajar ¿A quién no va a llegar? ¿Ah no fue? ¿Yo no voy a ir a la mañana? No ¿No te crees que no te renuncia? Ah, es cierto ¿A Isaías? ¿Verdad Isaías? Sí, no me acuerdo ¿Ajá? ¿A mañana? ¿Sí va? Sí ¿Qué? Danielito ¿No es como ustedes con el niño? Ay Dios ¿Verdad que sí? ¿A ayudar venimos? ¿Eh? ¿A ayudar venís? Un poquito Un poquito Un poquito Un hombre trabajador ¿Verdad mismo? No como tu tío ¿Verdad? Es que mañana ya no se levanta Ya no se levanta mañana Ya no se levanta mañana Ya le anda agarrando la taticardia Ya no puedo Ya no puedo Increíble Uno tiene que hacer las cosas uno Para saber que tanto cuesta hacerlas Yo nunca me hubiera imaginado Que batir eso Fuera difícil O sea que costara Pero es una cosa Batiendo la tera dana ¿O qué? ¿Pero y dónde me lo toco? Allá está el bote En el pozo Bueno Allá ven amigos De que ahí está Isaías trabajando Duro Duro Limpiando la pared Todo un desperfecto Ahí vamos 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 todos allá Vamos A la hora Dice Ahí esta es agua Esto todavía hay que arreglarla todavía Esta es bien agua Bien agua Bien agua Bien agua Y para qué se supone que está haciendo Joel eso Para macizar la tabla Oh ya Oh ya Otro poquito Mañana ni Joel no se va a levantar. Joel no está acostumbrado a los trabajos pesados. Solo que se quite un poquito de saída de ahí. No lleves más, solo ahí. Ahora pasamos en clave. Ahí andaban sacando clavos ellos. Yo aquí no veo clavos. Hay un montón de clavos por ahí. Los que tiene usted. Clavos, 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 clavos. Yo he visto que pican. Sí, porque en la casa, el poquito que hicieron de eso, lo picaron. Ahí viene Alejandra. Joel se perdió. Ay, ay, ay. Alejandra ya viene quejándose. Fíjate preparada. En el formón ha habido una cola. Así ahí, así se mantiene siempre. Me pude hacerle así con la gota, la de esponja y no pude hacerle solo con la esponja. Al lado te agarran, cuando se la agarraba así y esta hasta la próxima vez y no pude. Es para abajo. Es para abajo. A veces me caí y ya estaba arriba. Es para abajo y ya estaba así. No, 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 no. Mira más o menos abajo por donde estaba entrando el clavo, Joel, para que... Voy a mañar la motita. 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 Ay, sí. Ay, sí. Muy bien. Bueno. Solo empujársela ahí un poquito. No se lo ha ganado, pero vamos a tener compasión del pobre muchacho. Es que él no ve lo que ha hecho, sino que la hora en que toca, que hacerlo. No se lo ha ganado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Te lo hagan. No, no, no. No, no, no. No. y eso es que pero ni tan siquiera ha empezado a hacer eso de verdad que eso sí agarra como ardor en las manos hay pobres albañiles mamita te traje de capuchino o de crema crema ya sabía vas, te traes un capuchino no era precisamente el que te traía bien, es que yo me había destinado para él pero le dije que si igual lo querías, lo hará vos para vos disculpa, lo vamos a bajar como joder va a ser si, lo voy a ver ah, tienes la llave de tu moto, mamá ahí, ahí tengo la llave de tu moto yo 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 baje lo que vas a ver y te va la carreta para atrás también ya viste que en un video voy a ver, mamá no, ¿quién? ay, si aquí está el guapo ay, si aquí está el guapo tan lindo este niño ay, si está trabajando duro Isaias con tus lentes te hubiera traído, mira un poquito está sacando todo el estrés, dice toda la ira ahí está sacando toda la ira por lo que hablan mal de mí jajajaja 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 que ahorita terminaba llorando me metí un clavo ¿dónde? te metiste un clavo, en serio? si es que el que quiere tener cuidado con esas cositas es que eso es lo que le digo yo a ay, pero ni sangre no te salió no es ni sangre, hay que salir de sangre queda caulado ahí no incluso cuando es de clavo quiero ver, quiero ver cuando es de clavo no sale la sangre de momento si lo miro te creo fui yo ah no no te creo jajajaja mi hermana una vez se metió un clavo pero ella le pasó hasta el otro lado del pie mi papá cuando uno se metía clavos en las construcciones le agarraba el pie y le pegaba así dos planazos supuestamente soltaba la sangre porque quedaba la sangre adentro decía que era madre yo me recuerdo que mi hermana esa vez que se metió un clavo de 10 pulgadas creo yo pero le salió hasta arriba así encima del pie no, no, no salió la sangre a mi hermana si le salió un montón de sangre la sangre es pequeña ajá va a andar molestando y le metió un clavo así y después le pasa así a mi hermana si le salió bastante mi amor y eso vayas para que agarre para que agarre la mira eso le esta caendo le va a caer de eso para que te morda ay ay este es el otro este es el otro a mi hermana me dolió me dolió me dolió al ratito te dolió al ratito algo algo tenía que pasarte para que tuvieras una historia que contar a tus nietos y a tus hijos mirais a ella ya va a tener algo que contarle a sus hijos y a sus nietos ya que en la pared se acaba toda la ira ya casi le contamos a los nietos no tiene ni hijos y ella le va a contar a los nietos dice y no tiene ni hijos que van a tener nietos dice eso es lo que el quisiera y aquí arriba esta igual ya se esta arrepintiendo de lo que vino a hacer lo malo que tiene que terminarlo lo tiene que terminar todo siente que la albañalería ya no es para el no ya esta a punto de renunciar ya sabe de ti la albañalería no es para mi lo que la albañalería solo estar allá en la hamaca es para él mis hijos si se hizo para él oigan hoy sí te creo Juan despídese mañana no lo verán porque no se va a poder levantar ni a grabar adiós Joel bueno nos vemos en un próximo video amigos saludos y bendiciones para todos cuídense mucho